Compañeros, nos duele esto que está pasando en los consulados porque mire, cuando es una emergencia, es una emergencia. Ella ha venido a tramitar su pasaporte porque ella perdió a su padre en Honduras. Y mire que, bueno, que sea ella que nos diga qué es lo que está pasando. Cuéntanos, ¿cómo te llaman? Jamie. Jamie, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú necesitas un pasaporte para allá? Sí, un pasaporte para allá, para salir ya para Honduras porque mi papá falleció. Y es una emergencia, yo no tengo pasaporte, yo vengo a que me lo den de emergencia y me dijeron que no podían darme pasaporte. ¿Quién fue que te atendió y por qué te dijeron eso? ¿Qué cosa pusieron? Que, no sé, solo me dijeron eso, que no podían darme pasaporte. ¿Obviamente tú estás triste porque no vas a poder ver a tu papá? ¿Hace cuánto murió tú? Hace poco, ayer a las 11 de la noche. ¿Y cómo se llamaba tu papá? Mar Vingodoy. ¿De dónde son ustedes? Dolancho. ¿De qué parte, Dolancho? Juticalpa. De Juticalpa, Dolancho. Obviamente quieres viajar, no tenías tu pasaporte, quieres viajar y te lo han negado. Sí. ¿Qué mensaje le puedes mandar a las autoridades para que se conmuevan, pues, y te ayuden? Que sean un poquito más sensibles cuando son cosas así, o sea, por eso se dice emergencia. Aparentemente han estado dando los pasaportes cuando una persona necesita o tiene una emergencia como ella. Ella quiere salir de Estados Unidos ya para ir a enterrar a su padre, pero en el consulado hondureño le han negado este pasaporte. Bueno, si este enlace llega a vista o oído de alguna autoridad hondureña para que le ayuden a Jamie, por favor háganlo, porque ella está desesperada y quiere salir del país, si es posible, hoy mismo o mañana. Hoy mismo. ¿Hoy mismo te gustaría salir del país? Sí, claro, hoy mismo. ¿Y sin el pasaporte no hay nada? No, sin el pasaporte no puedo salir de acá. Ok, bueno, señores, ya escucharon ustedes, estas son historias que pasan aquí en el consulado hondureño y ojalá que esto se vaya remediando poco a poco. Para HSH Televisión Digital en Cámara, Josué Mejía, reporta Joel Mejía.